¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! O sea que vamos a hacer una versión más simplificada de este postre. Que suele ir con harina de arroz, pero que también se puede hacer con harina de maíz, como la vamos a hacer nosotros. Pues oye, sin más dilación. Vamos a repasar ya los ingredientes, claro que sí. Muy bien, tenemos por aquí medio litro de leche fresca. Importante, en este postre es protagonista la leche, así que leche entera y fresca. 120 gramos de azúcar, media vaina de vainilla, suficiente para ese medio litro de leche, 35 gramos de maicena. Y por aquí tenemos 4 cucharadas soperas de azúcar para hacer un buen caramelo y un toquecito de canela. Así de fácil y así de simple. Con estos ingredientes y con nuestras manitas, eso, vamos a hacer un homenaje otra vez de nuevo a esa cocina turca. Claro que sí. Lo primero que vamos a hacer, la verdad es que este casi que es un homenaje a la cocina de toda la vida. Porque yo recuerdo mucho, mucho, mucho esas papillas que me hacía mi madre de leche, azúcar, maicena, así espesotas y que me ponía como el Kiko. Y qué cuidado, que si te las llevabas a la boca demasiado caliente, te escaldabas. Yo también. Ahora, es verdad que yo con los grumos era muy exquisita. Ojo como hubiera yo un grumo en la papilla de maicena. Ojo ya que, vamos, ya despertaba la ira en mí. No sé si tanto como ira, pero la verdad es que mola mucho más cuando está bien finita. Lo que vamos a hacer, lo primero de todo, es abrir la vainilla. Vamos a poner la leche, como siempre hemos remojado la olla con agua. Ponemos la leche y vamos a sacar el interior de la vainilla. Abrimos por la mitad, rascamos y nos quedamos solo con la sustancia, con esas pepitas negras, que es lo que tiene todo el saborcito. Con lo cual esto, bueno, pues es la papilla de toda la vida de madre, pero ya con esto... Empieza a cambiar la cosita, empieza a cambiar la cosita. Cambia un poquito, le ponemos los 120 gramos de azúcar, que para medio litro de leche es un toque dulcecito, es su punto justo. Muy bien. Más cositas, a ver. Ponemos, ahora que está en frío, el fuego está apagado, ponemos la maicena, que esa es la clave de la maicena, ya la conocéis. Tenemos que ponerla siempre en líquidos en frío, porque si lo pones en caliente es cuando salen los grumos, si no hay que meter batidora. Que no queremos, ya, ya, ya. Y además en cuanto metes la batidora, por lo que sea, las propiedades de la textura ya cambian y ya no se quedan con el mismo cuajado. Es que no es lo mismo, por eso te digo que yo era una fanática de la papilla de maicena y tenía que estar en el punto medio, además, entre muy líquida y muy densa y muy espesa, o sea, un punto medio y sin grumos, por favor, vamos. Pues esto le pasa un poquito como las croquetas, cuanta más maicena lleva, más rápido espesa, pero luego el sabor penaliza. Aquí lo mejor es, ahora ya encendemos el fuego y lo mejor es poner un fuego que nos dé tiempo a menear y que no salgan grumos, pero luego si queda muy líquido, seguir hirviendo, seguir hirviendo. Vale, y así regulamos, ¿no? Eso es, al final evapora, espesa más, pero es diferente a echar mucha maicena. Mejor que evapore y quede cremosita, como una bechamel de croquetas, es lo mismo exactamente. Muy bien, por otra parte. Qué recuerdos. Sote que tenemos por aquí y vamos a hacer un caramelo. Como siempre, para hacer el caramelo, sin que nos salgan también trocitos, lo mejor es poner el azúcar y irnos para el grifo a mojar. Vale, perfecto. A lo mejor todavía. Vamos a emplear la cabeza. Vamos a coger este bunquito, si es que hay veces que... Ah, mira. Ay, de verdad. Lo que yo también te lo podía haber indicado, ¿eh? Pero bueno, siempre le da más movimiento y dinamismo al programa, ¿eh? Eso es. Eso de verte para aquí y para allá, los paseítos, en fin. Está muy bien porque además vamos quemando las calorías. Claro, ya te digo. Que hay veces que a los cocineros nos dicen, bueno, antes se llevaba mucho el cocinero que estaba así un poquito más fondón. Pero hoy en día los cocineros estamos todos bastante esgangliados. Ponen tanto adjetivo calificativo. Me gusta mucho el esgangliado. Y hay gente mayor que me ve y me dice, tú cocinero, pero sí estamos flacos tú para ser cocinero. No puede ser, no puede ser. Y luego que también, ojo, que la tele engorda, ¿eh? Sí. Los 16 novenos, ese formato así achatado, pues no ayuda mucho tampoco. Las pantallas de plasma y estas cosas. Yo me veo en la tele y digo, mira. Y a Vegenda también, ¿eh? O sea, que si nos veis al natural, más jóvenes y más estilizados. Claro, totalmente. Y medimos 2,10 metros cada uno. Pone canas también la tele. O sea, todo esto que veis aquí es el efecto de la tele. Sí, es un efecto óptico, ¿verdad? Es así. Bueno, tenemos por aquí el caramelo y la papilla. El caramelo vamos a bajarle el fuego porque queremos tener más o menos a la vez las dos cosas. Sobre todo aquí, sin dejar de remover. Levantamos el hervor y cuando volváis en ese momento vais a ver que espesa y coge esa textura de papilla que nos gusta tanto. El caramelito que ya está. Vamos a apagar el fuego. Fijaos. Ay, cómo discurre. Qué maravilla. Cuidadín con él. Eso. Esto levanta pasiones y ampollas también. Muy bien. Ponemos encima de un papel de horno. Ahí lo tenemos. Muy bien. Ponemos encima otro papel de horno. Y lo que vamos a hacer es extenderlo para hacer una capa fina de caramelo. Entonces, con un rodillito, insisto, con mucho cuidado. Porque esto está a una temperatura altísima, ¿eh? El caramelo, ¿no? Altísima este. Y tú has visto algún que otro accidente, me consta. Sí, sobre todo. Con el caramelo. En la escuela de hostelería os decimos que los primeros cursos están llenos de sucesos nefastos. En los que los dedos, etcétera, etcétera, pues bueno, pasan cositas. Muy bien. Dejamos que se enfríe poco a poco. Entonces, tenemos una capa muy finita de caramelo que, de no ser así, es muy difícil de conseguir. ¿Vale? Vale. Pero tenemos una capa crujiente. Un truquito interesante. A ver, me tienes que dar el aprobado. Grumos. Está bastante finita la papilla, ¿verdad? ¿Verdad? Parece ser que sí. No está mal. ¿No está mal? No está mal, ¿eh? Pero tampoco es una locura, ¿no? Que está muy bien. Fijaos que está bastante clarita todavía. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer, de momento, es tenerla aquí, cinco minuticos como mínimo. Para que vayas pesando un poquito más, pero ya con el calor, ¿no? Eso es. Era lo que decíamos. En vez de meterle más maicena, que el sabor va a ser demasiado harinoso, lo que vamos a hacer es ahora cocer cinco minutitos como mínimo, con burbujeo, y sin dejar de dar vueltas porque se agarra fácil. Aún le queda un poquito, ¿eh? Cuando pasen esos cinco minutitos, lo que haremos será venirnos por acá, sumergir en agua con hielo y dar vueltas para que enfríe lo más rápido posible. Es un baño María frío de toda la vida. Sí, sí, sí. Y es un truco para ahorrar tiempo, ansias como nosotros, que lo que queremos es comer cuanto antes. Eso es, el trapiño, ¿eh? Ojo a este truco. Ya hemos metido el pudín, que está templado, no frío del todo. Muy bien. La papilla, mejor dicho, eso es. Y lo que hacemos, cortamos por aquí y vamos a poner en un recipiente muy clásico, además. Muy también de madre el recipiente. Ahí está. Muy bien. Cubrimos todo el fondo con nuestra papilla. Recuerdo. Ha cambiado la textura, ¿eh? Sí. Después de haberla dejado un ratito ahí templada. Cambia, cambia bastante. Eso es. Recordad que esas motitas negras son de la vainilla, que le dan un toque inconfundible. Sí. Y aquí, si os fijáis, lo que hemos hecho es el caramelo, lo hemos despegado del papel de horno y nos queda una capita muy fina. Así tal cual, la verdad es que se agarra un poco en el diente. Pero, claro. Lo que tenemos que hacer es repartir. O sea, vamos a recomponer como si fuera un puzzle, ¿no? Más o menos. En definitiva, se trata un poco de cubrir toda la superficie con un poquito del caramelo. No pasa nada si queda un poco irregular, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una cosa así un poco, un collage. Esto se llamaba collage, Saitana, que yo de esto no contigo mucho. Sí, sí, sí. Me recuerda más eso a un puzzle, ¿no? Si fueran las piezas diferentes, sería más un collage. Muy bien. Es verdad que de una composición diferente. Sí, sí, sí. Yo ya te he comentado en alguna ocasión que en trabajos manuales en el colegio me las veía y me las deseaba. Oye, pero seguro que tú tuviste que hacer el famoso mapa de la península ibérica con bolitas de papel de tipo esto, ¿no? Papel de seda, ¿no? Pues algo me quiere sonar. Hombre, claro, por favor. Las comunidades autónomas, cada una iba de un color y venga y venga a hacer bolitas con el papel de seda. Qué mal se me daba todo eso. Algo me quiere sonar de verme envuelta a mi cara en papel de seda. Sí, 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 con el pegamento, ese pegamento y medio famoso ahí los dedos. Por todo, por los dedos, efectivamente. Un cuadro, mejor la cocina. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora, ponemos el soplete. A ver. Ahí está. Y es importante, ahí está, darle con la puntita del soplete. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que el caramelo, no sé si lo estáis viendo, pero funde y se adhiere, diréis. Bueno, y para todo esto hacemos el caramelo. No tiene nada que ver con la textura, si hubiésemos echado el azúcar tal cual, a lo que está sucediendo ahora. Porque ahora el caramelo volverá a enfriar y se hace una capa fina, fina, fina de caramelo maravillosa. Y esto sucede, ¿no? En dos, tres minutitos. O sea, que este esfuerzo merece la pena. Sin duda alguna. No tiene nada que ver. Lo podéis hacer también, ¿sabéis con qué? Y queda súper rico con el arroz con leche. Es una auténtica maravilla. Ah, mira este truco. O sea, es una caramelización que va por separado. Eso es, ahí está. Ponemos toquecito de canela molida. Increíble, como una cosa tan sencilla puede estar tan buena. No dejéis de hacerlo. Qué bueno. Oye, pudin de leche caramelizada. Hemos hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!